Amigos espero que se encuentren bastante bien y bueno hoy les hemos traído un talk 5 de aplicaciones poderosas que no conocías y muy seguramente querrás tener y si al menos te quedas con alguna de estas déjamelo saber acá abajito en los comentarios pero antes el saludo especial del día de hoy es para Alexis que nos dice muy buen video bro sigue así muchas gracias amigo por estar pendiente del canal te mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo y recuerda que si tú también deseas aparecer en un próximo video tan solo debes de dejarme tu comentario y seguirme en Instagram así que no olvides que acá abajito también te dejo el link de descarga así que ponte tus audífonos súbele el brillo a la pantalla y que nadie te interrumpa que lo que se viene es una descarga potente de energía cracks aquí llega uno de los limpiadores más potentes y consolidados en el mundo de las aplicaciones lo único que debemos de hacer es chulear todas las opciones que consideremos pertinentes tales como eliminar archivos cachés temporales archivos grandes y necesarios entre otros ya después daremos sobre esta lupita y ya la aplicación empezará a realizar un escaneo de todos los archivos este proceso de recolección de archivos puede tardar un poco ya todo depende de la cantidad de opciones que hayas elegido ya cuando tengamos todo el escáner la aplicación nos lanzará un resumen enlistado y cuantitativo de todos los archivos a eliminar aquí damos sobre la escobita y como por arte de magia nuestro dispositivo quedará más limpio lo que me encanta de esta aplicación es que además también actuará como una herramienta preventiva de archivos maliciosos y que además terminará acelerando nuestro dispositivo en un 80% eliminando hasta los chats de aquella que nos hizo tanto daño existen miles de editores de fotos que nos ayudarán en gran medida a personalizar y a mejorar el contenido fotográfico sin embargo no existen dos como esta con esta vamos a lograr editar nuestras fotos de una manera rápida enfocada especialmente en eliminar elementos de fondo o de cualquier parte de la imagen sin importar su dificultad para lograrlo solo es cuestión de elegir una imagen y dar sobre esta primera opción y empezar a colorear con este marcador verde para la parte que deseemos remover ahora damos aquí y listo como podemos ver tenemos una foto limpia y sin ese molesto objeto anexo lograremos clonar partes de la fotografía dándole un toque super cool la verdad cuenta con una gama de herramientas sorprendentes que de seguro también vas a querer tener así que ve y dale un retoque a esa foto que tanto quieres postear en esta ocasión llega tal vez una de las mejores aplicaciones pues se trata de un potente editor de fotografía que nos permitirá animar nuestras fotografías o imágenes y agregar cientos de efectos con movimiento de una manera poco común desde su ingreso a la aplicación nos presenta sus mejores efectos tales como cámara en 3D creando una ilusión de profundidad a partir de una imagen fija también tendremos el efecto de flujo el cual nos permitirá mover cualquier parte de la fotografía anexo tendremos el efecto de cielo mágico que dotará de un efecto video a la imagen la verdad es un editor muy potente con paquetes preestablecidos, filtros y superposiciones para convertirlas en creativas imágenes con movimiento por ejemplo si damos sobre el apartado de efecto podremos poner sobre nuestra imagen increíbles animaciones super realistas desde chispas hasta abejas volando sobre nosotros te aseguro que tendrás un editor excelente que no dejará de sorprenderte por su infinidad de herramientas si deseas abrir varias aplicaciones al mismo tiempo en ventanas flotantes y disfrutar de la verdadera multitarea no dejes de pasar esta increíble aplicación al momento de ingreso tendremos esta interfaz con todas sus funciones y ajustes para entenderla te recomiendo simplemente salirnos y dar sobre esta ventanita que aparece sobre nuestra pantalla aquí ya tendremos todas las aplicaciones que lograremos abrir o manipular en ventanas multitarea como lo es la calculadora, facebook, cámara, youtube, contactos entre otras muchas más pero relájate que si no encuentras la aplicación flotante que necesitas como whatsapp, tiktok u otras las vamos a poder agregar para ello nos vamos hasta el panel central de la aplicación ahora damos sobre la opción de mis aplicaciones ahora sobre este icono de más y finalmente sobre el apartado de crear la aplicación desde widgets y aquí tan solo es cuestión de seleccionar la aplicación ahora cada vez que ingresemos al apartado de multiventana podremos ingresar a nuestras aplicaciones al mismo tiempo y un detalle que me ha gustado es que si deslizamos desde uno de los bordes hacia el centro de la pantalla se desplegará un menú de acceso rápido recuerda que en los ajustes de la aplicación lograremos activar el menú e iconos flotantes cambiar el tema de la interfaz entre muchos otros ajustes más así que si deseas un monitor tipo PC y estás cansado de abrir y cerrar aplicaciones no dejes pasar esta espectacular y práctica herramienta llegando a la cumbre de este top nos encontramos con uno de los reproductores más elegantes y exclusivos todo esto por si ya estabas cansado del que tienes o por si querías una nueva alternativa su uso es bastante sencillo como saben todo este tipo de aplicaciones sobre música son intuitivos y muy fáciles de comprender ya al ingreso tenemos una interfaz central con una apariencia que gusta mucho y que está súper ordenada por carpetas, por música, álbumes, artistas, folder y sus derivados ahora lo que vamos a hacer es darle play a cualquier tema y tendremos esta nueva interfaz y lo que más me gusta es que aquí contaremos con dos animaciones bastante potentes una será esta de barra de colores pero si damos sobre este también podremos obtener una segunda animación tipo línea eléctrica muy cool, así que entre más alto tengamos el volumen más movimiento podremos observar y recuerda que en ajustes de la aplicación podremos modificar todo el panel de colores de la interfaz y darle un toque más personal de igual manera si damos sobre estos tres punticos lograremos ampliar la cantidad de filas o columnas dándole una apariencia mucho más pro y bueno cracks así finalizamos con el video de hoy y si quieres estar pendiente de los nuevos videos no olviden seguirme en instagram suscribirse y activar la campanita de notificaciones y recuerden que la vida es bella nos vemos hasta la próxima adiós y y